¡Buenas! ¿Qué pasa gente? Estamos de nuevo en el canal y de nuevo hemos sido desafiados. Y en esta ocasión el desafío viene de Juanjo Cánovas Villaescusa y ya sabemos que le gusta bastante el escenario de Cráneo Rojo y nos ha propuesto varias configuraciones y viene una configuración nueva. Y en este caso nos pide que incluyamos el conjunto de estado de emergencia con el desastre en el puerto, el infierno en alta mar, el robo sobre ruedas y la persecución intensa y que incluye una perfidia que en el escenario de Cráneo Rojo va a hacer bastante pupita como es emergencias por toda la ciudad. Y además también nos pide que incluyamos el conjunto modular que ha venido con mollomanía, el policiaco, con sus mollos criminales, que ese incitar en las cartas de encuentro puede ser criminal, nos puede ayudar con la intervención, y que incluye la ley y orden, operación de busca y captura e investigar la escena del crimen, unos planes secundarios que entran con bastante amenaza y que pueden afectar la partida cuando lleguen. Así que este es el desafío, quien quiera abordarlo es el momento de cortar para continuar viendo el vídeo más adelante porque vamos a ver con qué héroe y qué mazo vamos a intentar este desafío. Ya comenté en algún vídeo anterior que cuando tuviéramos elección libre de héroe íbamos a estar probando a los héroes nuevos que han ido saliendo con nuevos aspectos, así que, teniendo en cuenta que es cráneo rojo, vamos a probar con justicia a Lobezno. Lobezno con sus garras de Lobezno para pagar los eventos de ataque, su frenes y rabioso para robar carta cuando nos ataquen, la cabaña de Logan que nos va a permitir recuperar cartas nuestras a nuestro mazo, y el Jet X para ir pagando lo que necesitemos. Además vamos a mejorar nuestros propios atributos con el esqueleto de adamantium para subir la vida y el ataque, el aguante para subir la vida y la intuición heroica para subir la intervención. Vamos a contar con las cartas de la tranquilidad, el furgón bajo vigilancia que nos va a dar tranquilidad en el plan principal, la curación regenerativa para curarnos o quitarnos aturdidos y confundidos, y me mataron y mejoré para en caso de morir, no morir, sino volver siempre fuertes. Además vamos a incluir la concentración eficaz para pagar los superpoderes, el sentido de la justicia para pagar las intervenciones. De este modo puede quedar completamente pagado, guiarse por el olfato, nuestro evento propio de intervención, y además vamos a incluir más eventos de intervención para los planes secundarios de cráneo rojo, como son multitarea y por la justicia. Teniendo en cuenta que siempre vamos a tener planes secundarios delante, vamos a poderlos vigilar de cerca para ir ayudando también con el plan principal, y tener encuentros fortuitos con alguno de nuestros aliados. Además seremos un investigador sagaz para robar cartas cuando los derrotemos. Y evidentemente, siendo lo vez no, vamos a tener nuestros propios eventos de ataque, el torbellino de garras, hacer picadillo y tirarse de cabeza. Y vamos a contar con la ayuda de varios aliados. Vamos a contar con Júbilo, nuestro aliado propio, que nos va a mejorar el ataque a nosotros y a ella misma, el profesor Xavier, para confundir a cráneo rojo y ayudarnos con la intervención, Banshee, por si tuviéramos que confundir algunos de los esbirros que nos puede ir poniendo cráneo rojo por delante, y Coloso, para hacer nuestra bola rápida especial. Además, haciendo una visita a Utopía, cada vez que venga alguno de ellos nos va a poder dejar preparados para hacer un nuevo ataque. ¿Y cómo vamos a pagar todo esto? Pues lo vamos a pagar con la energía, con la fuerza y con el genio. No, no vamos a utilizar más recursos, ya que con los generadores creo que puede ser suficiente. Así que este es el mazo de lo vez no en justicia que vamos a utilizar para intentar este desafío. Vamos a preparar el escenario. Muy bien, vamos a preparar el escenario, empezamos con 10 de vida y vamos a barajar el mazo. Vale, cogemos el plan principal, la tiranía de cráneo rojo. Contenido, cráneo rojo, 1 y 2, 2 y 3 para experto, conjuntos de encuentros de cráneo rojo y normal, además de experto y 2 conjuntos de encuentros modulares. Recomiendan asalto de hidra y patrulla de hidra, pero hemos incluido estado de emergencia y policíaco. Preparación, pone en juego la casa roja, añade todos los demás planes secundarios al mazo de planes secundarios, barájalo y colócalo junto al mazo de encuentros y aparta el durmiente a un lado fuera del juego. Apartamos el durmiente, todos los planes secundarios están aquí, ya lo hemos barajado. Y la casa roja entra con 3 de amenaza, dice que cráneo rojo no puede sufrir daño y tiene interrupción. Cuando un personaje intervenga contra este plan secundario puede usar su ataque en vez de su intervención. Cráneo rojo ha erigido su fortaleza sobre la Casa Blanca como símbolo de la supremacía de hidra sobre los Estados Unidos. Le damos la vuelta y tenemos 8 de umbral, empieza vacío y avanza de uno en uno. Cráneo rojo planea conquistar el mundo con el poder de la gema de la realidad. El villano emplea sus excepcionales dotes de estratega para mantenerlos ocupados mientras él pone en marcha sus planes. Respuesta obligada. Después de resolver el paso 1 de la fase del villano, muestra la primera carta del mazo de planes secundarios y ponla en juego. Ahora, cráneo rojo en su etapa 2 planifica de 3, ataca de 1 y recibe más 1 de ataque por cada plan secundario que haya en juego. Tiene 16 de vida. Y cuando se muestre esta carta, dale una carta de encuentro a cada jugador. Cogemos una carta de encuentro... Nadie se interpondrá en mis planes. Y ahora ya incluimos la obligación y barajamos de nuevo. Vale, pues ya estaríamos. Robamos la mano inicial, mano de 6. Vale, pues muy buena mano. Nos vamos a quedar con esto. Tenemos preparación. Snicked. Busca en tu mazo y tu pila de descarte. Es la mejor agarras del obezno y ponla en juego. Ya la tenemos en juego. Tiene acción de héroe. Agota las garras del obezno. Elige un evento de ataque de tu mano y sufre tanto daño como su coste impreso. Juega ese evento ignorando su coste en recursos. Es ataque gana penetrante. Vale, pues con dos recursos vamos a jugar el sentido de la justicia. Con un recurso vamos a jugar la concentración eficaz. Y por cero recursos, investigador sagas. Vale, nos damos la vuelta. Y con la concentración eficaz abaratamos un superpoder y con el sentido de la justicia pagamos un evento de intervención. Así que queda pagado guiarse por el olfato. Quita tres de amenaza de un plan. Quitamos tres de amenaza de aquí. Si con esto se quita la última ficha de amenaza de ese plan, roba dos cartas. Robamos dos cartas. Y como hemos derrotado un plan secundario, agotamos investigador sagaz. Respuesta de héroe. Después de que se derrote un plan secundario, agote investigador sagaz. Roba una carta. Vale, pues a ver, podríamos jugar el furgón, pero vamos a jugar con el recurso que nos da Banshee, el aguante. Que nos da tres más de vida. Nosotros atacamos de dos a cráneo rojo. Y nos quedamos con el furgón. Nueva mano. Mano de cinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vale. Preparamos. Comienza el turno del villano. Avanza el plan. Sacamos plan secundario. Empezamos fuertecitos. El durmiente ha despertado. El durmiente ha despertado y se alza de las profundidades del río Potomac para responder a la llamada de cráneo rojo. Este plan no puede abandonar el juego mientras el durmiente está en juego. Cuando se muestra esta carta, pone en juego el durmiente enfrentado al jugador inicial. Cuando el durmiente se ha derrotado, retira esta carta del juego. Entra el durmiente. Planifica de uno. Ataca de tres. Tiene cinco de vida. Guardia, represalia y dureza. Cuando se muestra esta carta, el durmiente se enfrenta al jugador inicial. Cuando se derrote esta carta, retira del juego el durmiente. Vale. Pues ahora ataca cráneo rojo. Ataca de una más una, dos. No vamos a defender. Dos. Y una, tres. Nos ataca el durmiente de tres. Y ahora, carta de encuentro más... No, ya está. Más la que ya teníamos de antes. Bueno, pues sí que vamos a coger más. Bajo fuego intenso. Oleada. Cuando se muestra esta carta, muestra la primera carta del mazo de encuentro. Pero espera, que aún hay más. Plan maestro. Cuando se muestra esta carta, coloca cuatro de amenaza sobre cada plan secundario. Vale, pues bueno, ponemos sobre el durmiente que no es tan preocupante. Difundir mentiras. Cuando se muestra esta carta, coloca dos de amenaza sobre cada plan que haya en juego. Bueno. Gracias a mi incomparable astucia a la supremacía de hidra ser absoluta. A ver, la parte de poner aquí amenaza no es tan preocupante, pero aquí también se ponen dos demás de amenaza. Y realidad distorsionada. Incitar uno. Pues venga, más amenaza en el plan principal. Vincula esta carta a un plan secundario. Lo haremos al durmiente. Respuesta obligada. Cuando el plan secundario vinculado sea derrotado, dale una carta de encuentro al jugador inicial. La piedra del infinito otorga a cráneo rojo el poder de moldear la realidad a su antojo. Vale, pues no está tan mal porque este plan no es derrotado. Así que, pues una cartita menos de encuentro. Nos toca. Nos toca. Respuesta. Factor curativo. Después de que empiece la fase de los jugadores, cura T2 de daño. Pues nos curamos dos. Con dos recursos, vamos a poner el furgón. Y ahora el umbral de la tiranía de cráneo rojo no es de 8 sino de 12 porque se aumenta en 4. Vamos a agotar las garras del obezno. Agota las garras del obezno, elige un evento de ataque. Vamos a elegir tirarse de cabeza. Y sufre tanto daño como su coste impreso. Pues sufrimos 3 de daño. Inflige 8 de daño a un enemigo. Al durmiente. Como lo pegamos, bueno, juega ese evento ignorando su coste en recursos. Y ese ataque gana penetrante. Así que cae derrotado. Además, si has agotado las garras del obezno para jugar esta carta, este ataque gana brutalidad. Así que hay 3 de daño sobrante que le entran a cráneo rojo. Como hemos derrotado al durmiente, se retira del juego y retiramos también esto del juego. Esto nos salta porque el plan no ha sido derrotado. Y esto no lo podemos agotar porque no ha sido derrotado. Con la concentración eficaz, esto es un superpoder, cura 4 de daño a tu superhéroe. La curación regenerativa, acción, elige una opción, cura 4 de daño a tu superhéroe o descarta todas las cartas de aturdido confundido. Nos curamos 4. Y nosotros intervenimos de 2 en el plan principal. Y ya estaría. Nueva mano. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Sacamos plan secundario. Desastre en el puerto. Un buque portacontenedores ha engallado en el puerto de la bahía. Cuando se muestre esta carta, sufre 3 de daño indirecto. Tiene un icono de aceleración y entra con 3 de amenaza. Cráneo rojo ataca de 1 más 1, 2. Dale al villano una carta de estado duro. Y otra carta de aumento. Vale. Pues 2. Carta de encuentro. Estratega consumado. Vincula esta carta a cráneo rojo. Interrupción obligada. Cuando cráneo rojo se active, dale una carta de aumento adicional por cada plan secundario que haya en juego. Luego descarta esta carta. Y máximo de una vez por activación. En el ajedrez, la única pieza que realmente importa es el rey. Y ese soy yo. Vale, pues nos curamos 2 al comenzar el turno. Y con 2 recursos vamos a jugar la intuición heroica. Que nos da más 1 de intervención. Vamos a poner vigilar de cerca en desastre en el puerto. Y con el sentido de la justicia y la bola rápida especial vamos a jugar por la justicia. Acción de héroe intervención. Quita 3 de amenaza de un plan. 4 de amenaza si has pagado el coste de esa carta usando un recurso mental. Vale, bueno. Quitamos 3 de aquí. Así que salta a vigilar de cerca. Cuando se quite cualquier cantidad de amenaza del plan vinculado mediante una intervención. Descarta esta carta. Quita esa misma cantidad de amenaza de un plan diferente. Pues quitamos también 3 de aquí. Esto es derrotado. Y agotamos investigador sagaz para robar una carta. Que es coloso. Vale. Ahora nosotros podemos atacar. O podemos cambiarnos y recuperarnos. Yo creo que aunque planifique con 2 cartas de aumento. Nos vamos a cambiar. Y nos vamos a recuperar. Nos curamos de 6. Y tenemos 13 de vida máxima. Así que nos ponemos a tope. Nos quedamos con coloso. Sí, nos quedamos con coloso y nueva mano. Mano de 6. Pero... Ah, bueno. Ya no sé cuál es coloso. Era esta. Bueno, da igual. No me convence la mano. Preparamos. Comienza el turno del villano. Avanza el plan. Sacamos plan secundario. Operación de busca y captura. Yo no he estado aquí. Entra con 5 de amenaza y una de complicación. El villano no puede sufrir daño. Acción de héroe. Gasta X recursos físicos. Quita X de amenaza de este plan. Pues entra con 6. Y ahora el cráneo rojo planifica con dos cartas de aumento porque hay un plan secundario. Planifica de 3. Nada más. 3, 4 y 5. Pues 5 de amenaza aquí. Esto ya se descarta. Y carta de encuentro. Difundir mentiras. Cuando se muestre esta carta, coloca 2 de amenaza sobre cada plan que haya en juego. Ya la conocemos. Pues nada. Está las 2 en 6. Se pone las 2 en 8. Nos toca. Aquí de alter ego no podemos hacer nada. Así que nos cambiamos. Vamos a vigilar de cerca operación de busca y captura. Y le vamos a poner también el encuentro fortuito. Con dos recursos vamos a jugar el frenesí rabioso. Que tiene respuesta de héroe. Después de que el obed no sufra cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque enemigo, roba una carta. Respuesta obligada. Después de que cambies a la identidad de tu alter ego, descarta esta carta. Nos quedamos esto. Y nosotros vamos... Tenemos más 1 de intervención y vamos a intervenir de 3. Intervenimos aquí. Salta a vigilar de cerca. Y quitamos 3 más de aquí. Nos quedamos la curación regenerativa. Y nueva mano. 2, 3, 4 y 5. Preparamos y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Sacamos plan secundario. Censurar el pasado. Hidra controla todos los medios de comunicación y recurre a la propaganda para enfrentar a la opinión pública contra los antiguos héroes. Cuando se derrota esta carta, cada jugador elige hasta 3 cartas de su pila de descartes las añade a su mazo y lo baraja. 3 de amenaza y aceleración. Vale, ahora ataca a cráneo rojo. No nos defendemos. Pega de 1, 2, 3... Resuelve la capacidad cuando se muestre esta carta de esta carta. Cuando se muestre esta carta, resuelve las capacidades del tipo cuando se muestre esta carta de todos los planes secundarios que haya en juego. Si no se resuelve ninguna capacidad del tipo cuando se muestre esta carta, de este modo coloca 2 de amenaza sobre cada plan. Pues nada, venga. Tenemos aquí no sé cuántas cartas que ponen amenaza en todos los planes. Aquí... Esto se pone en 7 y este se pone en 8. Cierra en 12, así que no cierra el plan principal. Qué mal se ha puesto esto. Entonces el ataque es de 3. El ataque es de 3 y por el frenesí rabioso robamos una carta. Y ahora carta de encuentro, soldado de hidra con exo armadura, 2 de planificación, 2 de ataque, 5 de vida, dureza. Cuidado equipo, estos tíos pegan duro. Nos toca, nos curamos 2. Vamos a intervenir. Este está en 7. Con el sentido de la justicia y la curación regenerativa. Es que esto está altísimo. Pero tenemos que quitar un plan secundario. Vamos a intervenir de 3 aquí. Con el sentido de la justicia y la concentración eficaz, jugamos guiarse por el olfato. Quitamos esto. Así que, bueno, primero se supone que quitamos las fichas. Así que robamos 2 cartas. Ahora se derrota. Así que recuperamos 3 cartas del descarte. Esto en realidad todavía no lo hemos jugado. Recuperamos 3 cartas del descarte, la añadimos al mazo y lo barajamos. Estas 3. Y con me hemos derrotado un plan secundario, agotamos investigador sagaz y robamos una carta. Vale. Vamos a vigilar de cerca esto. Esto ya tiene el encuentro fortuito. Ay, lo que no tenemos ahora es recurso mental. Bueno, así la cabaña de loba. Vale, pues con estos 2 recursos jugamos por la justicia. Quita 3 de amenaza de un plan. 4 de amenaza si has pagado el coste de esta carta usando un recurso mental. Pues quitamos 4 de aquí. Se quedan 3. Descartamos vigilar de cerca y quitamos 4 de aquí. Y quitamos más amenaza. Nada, con 2 recursos vamos a jugar el esqueleto de adamantium. Que nos da 4 más de vida, más 1 de ataque. Y nuestros ataques básicos ganan penetrante. Nos quedamos con utopía y nueva mano. Mano de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Preparamos y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Plan secundario. Refuerzos de Hidra. Hidra compensa la falta de aptitudes de sus tropas con una ingente superioridad numérica. Cuando se derrote esta carta, el jugador que haya derrotado este plan descarta un esbirro que no sea de élite. Tiene un icono de riesgo y entra con 2 de amenaza. Ataca cráneo rojo. No defendemos. Pega de 1, 2, 3. Agota a un personaje que controle. No me fastidies. Vale, pues nos agota. Y 3 de daño. Robamos una carta por el frenesí rabioso. Nos ataca el soldado. 2 de daño. Y robamos una carta por el frenesí rabioso. Porque es a consecuencia de un ataque enemigo. Da igual que sea del villano o no. Me mataron y me jore. Carta de encuentro e icono de riesgo. Una sombra del pasado. Lo que nos faltaba. Lo que nos faltaba. Entra rojo omega. Planifica de 1. Ataca de 2. 8 de vida. Represalia. Tesón. Interrupción obligada. Cuando rojo omega te ataque, inflige una de daño a todos los personajes que controles. Mi factor letal absorberá la vida de tu cuerpo. Entra el sintetizador de carbonadium. Rojo omega necesita el sintetizador de carbonadium para evitar que su propio factor letal lo mate. Mientras está en juego el sintetizador de carbonadium, rojo omega no puede ser derrotado. 5 de amenaza y aceleración. Y barajamos el resto. La luger de cráneo rojo. Le da más una de planificación y más uno de ataque a cráneo rojo. Los ataques de cráneo rojo ganan a distancia y penetrante. Acción de héroe. Gasta recursos, energía mental y físico para descartar esta carta. Nos toca. Vale, pues con el sentido de la justicia vamos a jugar multitarea. Quitamos 2 de amenaza de aquí. Bueno, acción de héroe. Intervención. Quita 2 de amenaza de un plan. Quitamos 2 de amenaza de aquí. Derrotamos los refuerzos de hidra. Cuando se derrote esta carta, el jugador que haya derrotado este plan descarta un esbirro que no sea de élite. Pues descartamos a este porque rojo omega es élite. Perdón, nos curamos 2 al empezar el turno. Si has pagado el coste de esta carta usando un recurso mental, que lo hemos hecho, quita 2 de amenaza de un plan distinto. Quitamos 2 de amenaza de aquí. Como hemos derrotado un plan secundario, agotamos investigador sagaz y robamos una carta. Con la concentración eficaz vamos a abaratar guiarse por el olfato. Lo terminamos de pagar con multitarea. Quitamos 3 de amenaza de aquí. Y como hemos quitado la última ficha, robamos 2 cartas. Vamos a agotar las garras. Nos hacemos 3 de daño. Y hacemos 8 de daño con brutalidad. No hay daño sobrante, pero derrotamos a rojo omega. Con tirarse de cabeza hacemos 8 de daño. Bueno, con 3 recursos vamos a jugar el jet X, que nos da un recurso universal. Siempre que seamos patrulla X. Y con el recurso del jet X y el profesor X vamos a jugar Utopía, que nos permite tener 4 aliados. Esa parte nos da más igual, pero después de que entre en juego un aliado patrulla X, agotamos Utopía y preparamos un personaje patrulla X. Vale. Pues nueva mano. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Carta de encuentro. Eran 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Sacamos plan secundario. Caos generalizado. Cráneo rojo provoca catástrofes por todo el país para mantener ocupados a sus enemigos. Cuando se muestra esta carta, cada jugador descarta las 5 primeras cartas de su mazo. Y coloca una de amenazas sobre esta carta por cada tipo distinto de icono de recurso que haya descartado de este modo. 1, 2, 3, 4 y 5. Pues... Energía mental y físico. Pues entra con 3 de amenaza. Me ha quitado todos los aliados. Multitarea y recurso doble. Entra con 3 de amenaza. Y... Cráneo rojo nos ataca. 1, 2, 3, 4. Dale una carta de duro y otro aumento. Vale. Pues 1, 2, 3, 4 y 5. Nos hace 5 de daño. Y robamos una carta. Y ahora carta de encuentro, más la que ya teníamos. Derechazo de cráneo rojo. Le da represalia. Gasta recurso, energía mental y físico para descartarla. Soy superior a ti en todos los aspectos. Y vincula esta carta a tu superhéroe. Respuesta obligada. Después de que termine tu turno, sufres una de daño. Interrupción de alter ego. Cuando realices una recuperación básica, descarta esta carta en vez de curar daño. Vale. Pues nos toca. Nos curamos 2. Robamos, ¿no? Cuando nos atacaron. Sí. Vale. Pues vamos a vigilar de cerca el caos generalizado. Y con el sentido de la justicia y la concentración eficaz, vamos a jugar guiarse por el olfato. Quita 3 de amenaza de un plan. Quitamos 3 de amenaza de aquí. Al usar vigilar de cerca, quitamos otras 3 de aquí. Entonces, esto se descarta. Derrotamos este plan secundario. Nos traemos a un aliado del mazo y de la pila de descartes. Nos traemos al profesor. Nos traemos al profesor. Y como hemos quitado la última ficha, robamos 2 cartas. Y como hemos derrotado plan secundario, agotamos investigador sagaz y robamos otra carta. Vale. Y esto, fuera. Esto es después de terminar el turno. Vale. Vale. Vamos a ir quitando cosas de aquí. Físico, energía y con el Jet X mental. Y quitamos la Luger. Con 2 recursos mentales, jugamos por la justicia. Quitamos 4 de amenaza de aquí. O no. Solo podemos mantener un turno más. Vale. Con 3 recursos, jugamos al profesor X. No, perdón. A ver, espera, espera, espera. Vale, no. Con un recurso, jugamos la curación regenerativa. Así que nos curamos 4. Nos cambiamos. Y nos recuperamos. Pero cuando realices una recuperación básica, descarta esta carta en vez de curar daño. Y el frenesí rabioso, respuesta obligada. Después de que cambies a la identidad de alter ego, descarta esta carta. Y nos quedamos con esto. Nueva mano. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Carta de plan secundario. Investigar la escena del crimen. Lo único que hemos encontrado es un pelo. Pues con eso ya tenemos el caso resuelto. Entra con 5 de amenaza. Una de complicación. No se puede quitar amenaza de otros planes. Acción de héroe. No se puede gastar X recursos mentales. Quita X de amenaza de este plan. Planifica cráneo rojo de 3 y 3, 6. Se ha quedado a gusto. Se ha quedado a gusto. Pues esto está a puntito porque no podemos quitar amenaza. Carta de encuentro. Nueve ficha. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El villano ejecuta el plan. El mundo será mío. Pues nada, da igual porque ya solo con la base. Planifica de 3 y 2, 5. Lo cierra. Descartamos bajo vigilancia. Esto se marcha. Y entra el nuevo mundo de Hydra. Cráneo rojo está a un paso más cerca de dominar el poder de la piedra del infinito en toda su plenitud. Tenéis que detenerlo antes de que lo consiga y molde la realidad a su maligna voluntad. Cuando se muestre esta carta, muestra la primera carta del mazo de planes secundarios y ponla en juego. Pues... Robo sobre ruedas. De algún modo, los villanos han identificado un furgón camuflado que transporta artefactos de un valor incalculable. Cuando se muestre esta carta, descarta la carta con el coste más alto de tu mano. No, 3 de amenaza y aceleración. Pues encima creo que nos va a quitar a Xavier. Vale, no tenemos esta. Tirarse de cabeza y nos mantenemos a Xavier. Le damos la vuelta y tenemos 11 de umbral. Empieza con 1 y avanza de 1 en 1. Y tiene la misma respuesta obligada. Así que, una de amenaza aquí. Y nos toca. Nos vamos a recuperar. Nos ponemos a tope en 17. Nos cambiamos. Tenemos más 1 de intervención y más 1 de ataque. Y con 2 recursos y el Jet X, jugamos al Profesor X. Respuesta obligada. Después de que el Profesor X entre en juego, elige una de estas opciones. Confundir al villano, aturdir un esbirro, prepara un personaje patrulla X. Confundimos al villano. Y con Utopía. Después de que entre en juego un aliado patrulla X, agota Utopía y prepara un personaje patrulla X. Agotamos Utopía y nos preparamos. Vamos a intervenir con el Profesor. Y con el sentido de la justicia y el torbellino de garras, jugamos por la justicia. Quitamos amenaza de aquí. Y como hemos derrotado un plan secundario, robamos una carta con investigador sagaz. Me mataron y mejore, que no la voy a poder jugar. Intervengo de 3 aquí. Y ya. Daño derivado en el Profesor. Vale. Pues nada. Me voy a quedar con estas dos. 3, 4 y 5. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan, sacamos plan secundario. Campos de concentración. Bajo el régimen de Hidra, familias enteras son separadas y encarceladas sin un juicio justo. Cuando se derrote esta carta al jugador que haya derrotado este plan, busca un aliado en su mazo y su pila de descartes lo pone en juego y luego baraja su mazo. Pues 3 de amenaza. Ataca cráneo rojo, no nos defendemos, pega de 1, 2 y nada más. Carta de encuentro elemental, querido mollo. Cuando se muestra esta carta, elige una opción. Traslada toda la amenaza de un plan secundario al plan principal y ese plan secundario es derrotado. O descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarte un plan secundario y muestra esa carta. Vale, no podemos hacer eso porque nos va a ciclar todo. Así que pasamos toda esta amenaza aquí. Así que este plan cae derrotado. Buscamos un aliado en el mazo y la pila de descartes, lo ponemos en juego y barajamos el mazo. Estaban aquí todos, vamos a traer a Coloso yo creo. Coloso entra con dureza. Ay, perdón. Espera un segundo, que antes me había olvidado del profesor X, ¿vale? No recibíamos nosotros el ataque, lo recibía el profesor X. Y entonces nos traíamos al profesor... No, porque se va a descartar. Nada, está bien. Está bien. Vale, y agotamos investigador sagaz y robamos una carta. Vale, nos toca. Nos curamos, no hay nada que curarse. Vale, físico... Energía y con el jet X mental y quitamos el derechazo de cráneo rojo. Con un recurso jugamos la cabaña de logan. Intervenimos de tres. Y con el sentido de la justicia jugamos multitarea y quitamos dos más. Y con la cabaña de logan, acción de alter ego, agota la cabaña de logan, coge una carta de lobezno de tu pila de descartes, añade la tu mazo y barájalo. El frenesí rabioso. Vale, nos quedamos con esta y nueva mano. Mano de seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan, sacamos plan secundario. Infierno en alta mar. Se ha declarado un terrible incendio en una plataforma petrolífera y muchos de los operarios han quedado atrapados entre las llamas. Cuando se muestra esta carta, descarta la carta con el coste más bajo que controles. Pues, investigador sagaz. Es el coste más bajo. Tres de amenaza y aceleración. Cráneo rojo quiere ejecutar el plan, pero está confundido. Carta de encuentro. Incitar uno. Y lo vinculamos a un plan secundario. Y cuando se ha derrotado, carta de encuentro. Nos toca. Agotamos la cabaña. Y vamos a recuperar tirarse de cabeza. Yo creo que ya vamos a empezar a ir a por este tío. Nos cambiamos. Con concentración eficaz y sentido de la justicia jugamos guiarse por el olfato. Espera un segundo. Vamos a poner el encuentro fortuito y vigilar de cerca. Y ahora sí, jugamos guiarse por el olfato. Así que quitamos tres de aquí. Con vigilar de cerca quitamos tres de aquí. Y nos traemos un aliado. Como hemos quitado la última ficha, robamos dos cartas. Esto salta y nos da una carta de encuentro. Y esto lo hemos derrotado. Con un recurso. Vale, espera. Nosotros tenemos más uno de intervención y más uno de ataque. Y nuestros ataques básicos ganan penetrante. Así que le quitamos el duro a Cráeno Rojo. Y le hacemos tres de daño. Ahora jugamos a Xavier. Lo pagamos con el Jet X. Con curación regenerativa. Y yo creo que está ya... O no, o júbilo. No, o júbilo. Confundimos a Cráeno Rojo. Agotamos Utopía y nos preparamos. Nos atacamos otra vez de tres. Ay, con el profesor no intervenimos. Vale, no. No jugamos al profesor. No jugamos al profesor. Nosotros hicimos un solo ataque. Al profesor le pagamos con el Jet y con estas dos. Vale. No quiero derrotarlo. No quiero más cartas de encuentro. Así que con estas dos vamos a jugar el Frenes y Rabioso. O no, espera. Con el Jet X y la curación jugamos el Frenes y Rabioso. ¿Nos quedamos con estas cuatro? Pues nos vamos a quedar con estas cuatro. Sí, porque así robamos una menos de encuentro. Cuatro. Y una cinco. Preparamos. Avanza el plan. Plan secundario. Ley y orden. Acuso a mis dos, yo es, de desacato a este tribunal. Complicación uno. Cinco iniciales. Es decir, seis. Todos los personajes amigos reciben menos dos de ataque. Acción de héroe. Gasta X recursos de energía para quitar X de amenaza de plan. Vale. Cráneo rojo ataca de una más una, dos. Y quedas aturdido. Sufres una de da... No, perdona. Quedas aturdido, sufres una de da... Ah, pero si es que es lo mismo. Vale. Pues sufro una de daño. Vale. Y el ataque era de dos. Así que robamos con el Frenes y Rabioso. La bola rápida especial. Carta de encuentro más la que ya teníamos. Poder infinito. Dale a Cráneo rojo una carta de estado duro. Cráneo rojo te ataca. Pues al final sí que vamos a pillar la carta de encuentro. Ataca de dos. Y una tres. Robo por el Frenes y Rabioso. Carta de encuentro. Seguimos levantando. Agota un personaje. ¿Qué controles por cada plan secundario que haya en juego? Pues vamos a agotar a Colosso. Y... Haz todos los cuando se muestre esta carta de los planes secundarios. Y si no, que no. Dos de amenaza en cada plan. Pues... Vale. Nos toca. Vale. Con sentido de la justicia jugamos multitarea. Quitamos dos de aquí y dos de aquí. Y deshacemos la última perfidia. Con el Jet X... La... El encuentro fortuito. Esto ya está jugado. Con el Jet X... Ay, nosotros nos curamos dos al empezar el turno. No sé si alguna vez me he dejado de curar. Y... Me mataron y mejoré. Jugamos al profesor. Ahora sí. Confundimos. Intervenimos con el aquí. E intervenimos nosotros. Al entrar... Primero intervenimos nosotros. Luego jugamos al profesor X. Y entonces agotamos utopía y nos preparamos. Hacemos un ataque básico y nos quitamos el aturdido. A ver... Vale. Nos hacemos... Agotamos las garras. Nos hacemos tres de daño. Y jugamos tirarse de cabeza. Inflige ocho de daño un enemigo. Y si hemos... Ah, brutalidad. Nos da igual. Pero tiene penetrante por las garras. Así que le quitamos el duro. Le hacemos ocho de daño. Tiene dieciséis de vida y lo pasamos. Cráneo rojo. Planifica de tres. Ataca de dos. Recibe más uno de ataque por cada plan secundario que haya en juego. Cuando se muestre nos da una carta de encuentro. Y tiene veinte de vida. El mundo entero se postrará ante Cráneo rojo. Vale. Y ahora con un recurso jugamos la bola rápida especial. Carta de equipo. Teniendo a Coloso y teniendo a Lobezno. Inflige X de daño un enemigo. Siendo X la suma de los valores de ataque de Coloso y Lobezno. Pues tres más tres. Así que le hacemos seis de daño. Y ya está. Nueva mano. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Plan secundario. Ya el último. La persecución intensa. Cuando se muestre esta carta descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarte un esbirro. Y luego pone en juego ese esbirro enfrentado a ti. Pues no sé si quedarán. Pues no quedan. Así que aceleración. Y hay que volver a hacer mazo de planes secundarios. Tres de amenaza. Icono de aceleración. Vale. Ahora Cráneo rojo ataca. De dos y uno. Tres. Defendemos con el profesor. Pega de tres. Y una cuatro. Que ha derrotado. Y carta de encuentro más la que ya teníamos. Poder infinito. Pues otra vez. Duro y nos ataca. Pega de dos. Tres. Y nada más. Nos hace tres de daño. Y robamos carta por el frenesí rabioso. Y vincula esta carta a tu superhéroe. Después de que termine tu turno, sufres una de daño. Y como alter ego, hay que agotar la recuperación para quitarla. Vale. Le quedan catorce. Catorce. Nosotros le podemos hacer seis. Seis. Así que quedarían ocho. Hacer picadillo. Pues no lo matamos, pero lo dejamos a puntito. Vamos a jugar investigador sagaz. Con el jet X. No. Bueno, nos da igual. Con el sentido de la justicia y multitarea, jugamos por la justicia. Quitamos esto. Agotamos investigador sagaz y robamos una carta. Guiarse por el olfato. Con el jet X y la concentración eficaz, jugamos guiarse por el olfato. Quitamos esto. Y como hemos quitado la última ficha, robamos dos cartas. Bueno. Vale. Pues nada. Con coloso atacamos de tres. No. No atacamos de tres porque está duro. Nosotros atacamos de tres con penetrante. Le quitamos el duro. Ahora atacamos de tres con coloso. Pierde el duro con el doble daño derivado. Nos hacemos tres de daño. Agotamos las garras y jugamos a hacer picadillo. Efectúa los dos ataques siguientes por orden. Inflige tres de daño a un enemigo. Inflige tres de daño a un enemigo. En total son seis. Y con dos recursos ponemos el furgón. Nos quedamos con esto. Nos vamos a cambiar. Perdemos el frenesí rabioso. Vale, perdón. Como yo tenía penetrante. Como yo tenía penetrante con el ataque que hice. Yo no ataqué. Entonces le hice tres menos de daño. Y ahora me recupero y quito esto. Tiene más sentido. Mano de seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Preparamos. Y comienza el turno del villano. Avanza el plan. Avanza en dos. Sacamos plan secundario. No puede quitarse amenaza de otros planes. Seis de amenaza. Ya empiezan a salir todos los planes que conocemos. Quiere ejecutar el plan, pero está confundido. Carta de encuentro. Bajo fuego intenso. Pues dos cartas nuevas de encuentro. Agotamiento. Oleada y agota tu carta de superhéroe. Enemigo acérrimo. Agota un personaje por cada plan secundario que haya en juego. Nos agota a coloso. Y mover ficha. Que perdemos. Planifica de tres. Y resuelve la capacidad de cuando se muestre. No hay. Así que pone dos de amenaza en cada plan. ¿A que perdemos? Vale, pues dos aquí. Dos aquí. Y la planificación es de tres. Madre mía. Madre mía. Vaya turnito de cráneo rojo, eh. Vaya turnito de cráneo rojo. Vale. Bueno, yo creo que hemos ganado igual, eh. Sí, hemos ganado. Nos cambiamos. Bueno. Nada, nos da igual. Nos cambiamos. Jugamos a Banshee. Pagamos con dos, tres y cuatro. Agotamos Utopia y nos preparamos. Con la concentración eficaz y con el Yet-X jugamos las dos curaciones regenerativas. Nos curamos ocho. Con Banshee hacemos un ataque básico de dos. Y nosotros hacemos un ataque básico de tres. Suficiente para que cráneo rojo, con 20 de vida y 20 de daño, haya caído derrotado. Bueno, pues hemos visto a lo vez no con justicia contra cráneo rojo. A ver, no creo, daño derivado en Banshee, no creo que sea ni la mejor forma de jugar con lo vez no, ni el mejor mazo de lo vez no. No voy a valorar el escenario, bueno, lo podemos valorar. El escenario es muy duro, es durísimo, es durísimo. Bueno, los planes secundarios del estado de emergencia no hay ni uno bueno, evidentemente. Y los de policiaco, entre que te ponen mucha amenaza. Y este no puede quitarse amenaza de otros planes. A ver, puedes priorizar este plan secundario a los otros, ¿vale? No sería tan drástico. Pero claro, que no puedas quitar amenaza del plan principal puede ser más preocupante. El otro que te quita ataque, pues bueno, y que no puedes sufrir daño cráneo rojo, bueno, pues aguantamos un poquito y ya está. El resto de cartas, bueno, esta carta es criminal, porque es que esta además lo que hace es que repite, repite esta. Esta repite esta al final, porque o nos repite cuando se muestre del plan secundario de estado de emergencia, o dos de amenaza en cada plan. Entonces tenemos aquí el doble de probabilidades de que nos ponga dos de amenaza en cada plan. Bueno, este entorno, si nos sale, es que este entorno es insoportable. Aparte que teniendo en cuenta la configuración del escenario, nunca se quita este entorno. Y que todas las cartas de encuentro van en incitar uno, me parece, no sé, o sea, totalmente fuera de lugar. O sea, este entorno, por norma general, en cualquier escenario, en cualquier escenario que haya, supone derrota inmediata. Creo yo, no sé, si estaréis de acuerdo. Bueno, ha entrado el archienemigo, que bueno, este tiene su gracia, esta perfidia. Esta perfidia con cráneo rojo, porque evidentemente siempre hay que hacer la primera. Y dependiendo la amenaza que haya en ese plan, que nos puede cerrar el plan principal, nos puede suponer la derrota, pero en este caso nos sirvió para meter a un aliado gratis. La obligación. Bueno, esta obligación siempre vamos a... se va a quitar rápido, con cráneo rojo. Esta obligación. Y yo creo que ya no hay más cartas. Básicamente son estas cartas. Esta que duplica difundir mentiras. Esta que puede... es caro cruz. Puede suponer derrota inmediata, o puede suponer una ventaja si es alguno de los planes de cráneo rojo, porque suelen hacer cosas buenas. La obligación no hace mucho daño. Y el entorno es muerte inmediata. Bueno, no inmediata, sino a medio plazo, porque ese incitar uno con todas las cartas de encuentro durante toda la partida ya, o acaba rápido, o se acaba. Por lo menos hemos podido, porque a mí lo ves, no. A ver, es divertido según se mire, pero me pasa que si tardo más en montar el escenario que en jugar la partida, pues no me divierto tanto, porque a mí me divierte más jugar que montar el escenario. Y con este mazo de justicia hemos derrotado, hemos alargado un poco la partida, hemos ido más a largo plazo y hemos derrotado a cráneo rojo sin demasiados problemas. Ha habido problemas, pero no demasiados. ¿Hubiéramos jugado con agresividad o con protección en el mazo que ya vimos y hubiéramos derrotado a cráneo rojo más fácil y antes? Pues seguramente. Es posible que justicia sea el aspecto que más retrasa, digamos, la propia mecánica del obezno. A lo mejor también se le pueden meter, en vez de cartas de intervención, cartas de ataque. Y entonces ir a por ello. No lo sé, sería darle una vuelta. También el escenario de cráneo rojo es un poquito especial en cuanto a la justicia, porque como es la mecánica de los planes secundarios, no es lo mismo que presión en el plan principal. Pero no estoy seguro de que justicia sea el mejor aspecto para lobezno. Así en general. El de agresividad ya lo hemos visto y sabemos que funciona genial. En dos turnos o tres te puedes cargar a cualquier villano, o a casi cualquier villano. Y en protección con curaciones, para no ir nunca al Terego, no perder el frenesí rabioso, que es una carta buenísima. Entonces, no perdiendo esto, nos ayuda. Y justicia, pues ya vemos. Nos quedaría liderazgo por probar. Así que... A ver si alguien hace un desafío para que lo hagamos en liderazgo. De cualquier manera, el desafío ha sido conseguido. Y poco más. Os invito a que comentéis qué os parece este lobezno con justicia, que os ha parecido la configuración de cráneo rojo con estado de emergencia y con policiaco, que ya hemos visto las complicaciones que puede traer. Os invito también a que hagáis nuevos desafíos, ya sea en multijugador, ya sea en solitario. De momento, aquí nos despedimos. A más ver. ¡Gracias! ¡Gracias!